Muy buenas tardes, estamos aquí en la música tradicional mexicana de la ANDA en Andares Mexicanos con Santa Oviedo y teniendo un imitadazo increíble Ustedes están oyendo esa música tan alegre que nos da la alegría del mariachi y tener estos cantantes que la proyectan hacia ustedes Aquí tenemos a Sebastián Rubio ¿Cómo has estado Sebastián? Pues muy bien, ahora mejor que estoy aquí con usted Muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues aquí estamos para que usted pregunte lo que quiera saber Bueno, ¿de dónde eres antes de todo? Pues mire, pues soy de México Bueno, todos somos mexicanos Sí, porque yo no me creí acá en México pero bueno, realmente original de Huetamo, Michoacán o Veracruz también para que no se me sientan mal los veracruzanes ¿Pero vives? Ahorita vivimos en Teotihuacán, Estado de México Porque mira, yo puse toda la escenografía del nopal de nuestras pirámides que son un orgullo nacional a nivel mundial Claro que sí Pues me siento muy contenta de veras que cantas todo eres versátil, ¿no? Tanto cantas bolero, norteño, banda Claro que sí Claro que sí Yo, bueno, esa música de fondo que están escuchando es un tema de tu servidor Sí Esta es con mariachi ¿Verdad? Gracias al mariachi internacional por la que nos hizo un favor de ayudarnos ahí Y este... Sí, cantamos de banda mariachi, cumbia, norteña lo que nos pongan ¿No? No, pues es bueno Un cantante debe ser versátil Oye, y qué bueno que estás aquí con nosotros Sé que vas a empezar a grabar Sí Y nuevamente Dios Vamos a grabar este... Otro... Otro material Sí Sí A ver, vamos a hablar con un gran productor por ahí Se llama el señor Eduardo Romero Alemán No, pues... Ya me lo recomendaron No, no, no Bueno, él está aquí con nosotros en Andares Mexicanos Sí, sí, sí Sí Está también aquí con nosotros ayudando a todos los compañeros que quieran grabar con nosotros Pues aquí Eduardo Olalo como le decimos puede hacerle sus discos de una calidad increíble Oye, veo que tienes muchas canciones, ¿verdad? Sí Eres de todos los compositores Qué bueno, qué bueno Y tu trayectoria artística ¿En dónde la iniciaste? ¿En Michoacán? ¿En San Juan? ¿O aquí en el DF? En Estados Unidos Ah, mira, en Estados Unidos Bueno, ya somos ídolos todos, ¿verdad? Sí, sí, sí Allá ya ve que a la gente americana le encanta lo que es el mariachi El mariachi Escuchan un mariachi y el americano le fascina el mariachi Entonces, nosotros crecimos por allá por este... Se llama en el condadito el pobladito se llama el Edén, Texas El Edén, Texas Por allá No, fíjate qué bonito que en Estados Unidos nos están dando la oportunidad a mucha gente Yo vengo de allá de Estados Unidos de San Antonio y toda esa área de ahí hay muchos restaurantes mexicanos donde se les da trabajo a nuestros compañeros porque realmente ahorita de aquí en México andamos un poquito caídos en este aspecto de trabajo No sé a qué motivo se deba, ¿verdad? Pero lo que estamos haciendo aquí en la música tradicional mexicana es precisamente eso Buscar dónde nuestros compañeros puedan estar trabajando puedan seguir dando esa música que es muy mexicana mandarla al extranjero y seguir grabando y estamos esperando que salga una canción inédita Claro que sí Para volver Porque digo Bueno, ahorita ya salió una nueva ¿Cómo se llamará? Una que la está cantando un jovencito y me da mucho gusto porque yo ahorita también vengo de Estado de Hidalgo vengo de Estado de Puebla y por donde quiera también oí esa canción ¿Cristian Nodal? Creo que sí ¿Cómo piensas? La de... ¿Cómo es? La está cantando un joven La canta con María Chigual, ¿no? Sí Sí, es Cristian Nodal la de... Adiós, amor Adiós, amor Te va Esa canción ¿Cómo ha pegado? ¿Qué se puede decir? A ver, señor productor ¿Es tipo boleo ranchero? ¿Boleo ranchero? ¿Verdad que sí? Sí, boleo ranchero Porque yo por lo que le estoy oyendo es tipo La, 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 la 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 Ay, qué bien Ay, soy ronquita con tantos cambios de De clima Claro que sí Ando bien ronquita Oye, pues Escucharemos alguna de tus canciones ¿Te parece? Me parece ¿Cuál vas a cantar? Me parece bien Ah, sí ¿Podemos cantar un pedacito? Sí, la vamos a cantar ¿Cantamos? Una cancioncita ¿Cantamos una cancioncita completa? Completa, completa, completa ¿A capela? No, no Con tu Que te echen Vamos a irla Y tú la Y tú la haces Ah, yo lo hago Segunda A pesar de tus desprecios Por favor ¿Qué número es? El número Bueno, ustedes ven Estamos en vivo Y a todo color Así es que aquí está el camarógrafo El editor El director El productor El productor El cantante Y una servidora Y una hermosa Una hermosura Un poquito más de volumen ¿Verdad? Volumen, maestro Échale, Sebastián Échale Esta cancioncita Está medio puertona ¿Sí? Sí ¿Te ves de muerto ¿Tra ellos o no? Es contra ellas A ver A pesar De tus desprecios Yo no te Puedo pecar Dime a ver ¿Cuál es el precio? Para la mar De velocidad No me importan Tus desplantes Yo no te dejo De amar Nunca tendrás Un amante Te lo puedo Asegurar Porque si no eres Para mí Nadie más Va a disfrutarte Tú no puedes Huir de mí Mejor Prefiero matarte Piénsalo muy bien Mi amor No creas Que estoy bromeando Sé que yo Soy lo mejor Sé que yo Soy lo mejor Que te debo Con el pasado Duro contra ellas Sí Sí ¡Claro! ¡Claro! ¡Sebastián! ¿Qué es el que me ha hecho En esta canción? Sí ¿Qué es el que me ha hecho? Sí ¿Qué es el que me ha hecho? Sí Todas Todas Sé que no vales la pena No me creas Tan ignorante No me importa La condena Para mí Si eres un diamante Serás mi fiel compañera Eso ya lo decidí Tú estarás Donde tú quieras Pero Tu destino es junto a mí Porque si no eres para mí Nadie más va a disfrutar de él Tú no puedes huir de mí Mejor prefiero matarte Piensa hoy bien En mi amor No creas Que estoy bromeando Sé que yo soy lo mejor Sé que yo soy lo mejor Que te pudo Que te pudo Haber pasado A pesar De tus desprecios Yo no te puedo dejar Oye la canción Sona pero tampoco No pueden vivir sin nosotros Es correcto Es correcto ¿Qué hacemos si las mujeres Benditas sean? Sí O sea La canción Está muy correcta Entonces digo este Oye que bonita canción Pues es lo que Es lo que estaba comentando yo Que quiero que Salga Un cantante Tanto sea hombre Sea mujer Pero con canciones Ya en heritas ¿Por qué? Porque si estamos repitiendo Los éxitos De otras personas Pues no pasa nada Más que van a decir Oye La canta mejor que X Que la canta por lado ¿Sí me entiendes? No vamos a decir nombres Exacto Entonces digo Lo que se está tratando es Que cantes feo Bonito Ronco Lo que sea Pero que sea Una voz diferente A lo que estamos teniendo Y es lo que la música tradicional Mexicana Anda buscando Y andales mexicanos Precisamente andamos por varios lugares Ya fuimos a Puebla Ya fuimos a Pachuca Ya fuimos a varios lugares Haciendo Vamos a empezar a hacer audiciones En la república Para precisamente Que salgan Cantantes Los invitamos ahorita Si ustedes ven En nuestra página Que es Youtube De andales mexicanos Y en tu página Y en todas las páginas Pueden vernos Y poder Vamos también a decirlos Puedes decir Donde te pueden localizar A ti también Yo voy a decir Te leo una opinión Para que cualquier cosa Estamos aquí Para recibirlos Porque estamos haciendo teatro Que es muy importante Dándole la oportunidad A cada uno de los compañeros Que Pues no hay mucho trabajo Pero estamos haciendo Todo el esfuerzo Porque todos ustedes Tengan trabajo Sean conocidos Eh Ahora tú Como cantautor Oye pues tu ocasión Está fabulosa Muchas gracias Fabulosa Fabulosa Para Pero esto es para hombre Si Pero también vienen Bueno Los tres temas Son Bueno no le había dicho Son de su servidor Hay un tema Donde habla Está contra el ¿Esta cómo se llama? Ese se llama A pesar de tus desprecios Hay un tema Que se llama Amor de adeveras Y ese Ese tema habla Está en contra Igual Esa va Se contrapuntean Porque Ese amor de adeveras Está en contra De la violencia Contra Hacia el hombre Hacia el hombre No El hombre Hacia la mujer O sea Por eso La mujer está cantándole Al hombre ¿A quién le cantaste tú? A la mujer Pues sí Por la letra Que estamos Bueno la de A pesar de tus desprecios Sí Pero esta Canta el hombre Es un consejo Que se le da Por ejemplo Ya llevas muchos años Con ella Trátala bien No la golpees Cuídala Porque bueno Ya sabemos las consecuencias ¿Cuántas canciones Tienes en tu Ahorita Registradas Tengo 180 Junto Con estas 13 ¿No se las ha dado nadie? No Bueno pues yo te voy a dar un consejo Que aquí Mira aquí vienen compañeros Jóvenes De todas las edades Y estos De estos discos Que están inéditos Yo algunos Los he mandado a España ¿Sí? Y creo que ya Un trío Que me trajo Sus discos Trío Voy ¿Trio qué? Bueno un trío Me están diciendo Que ya le grabaron Una canción allá En España Entonces Fabuloso sería eso Que tú me trajeras Tus canciones Que estén registradas Porque Hay que registrarlas Antes que todo ¿No estás en actores Y compositores? Eh Sí ¿Sí? Sí Ah bueno Entonces digo porque Es muy importante Este Estar en actores Y compositores Precisamente por la piratería A veces que hay Y digan Ah esa es mía Y vienen los problemas Y viene esto Bueno pues Sebastián Pues yo te voy a decir Una cosa muy importante Me gustó Tu modo de cantar Porque Vuelvo a repetir Aunque cantemos Feo Bonito Gritado Lo que sea Pero que sea tu voz propia Que no se imite a nadie Un señor manzanero Su voz chiquitita No es una voz así Pero tiene su estilo Su estilo Tiene su estilo Un Sebastián tenía su estilo Y tanta gente Pues mira pues Te felicito de todo corazón Muchas gracias Felicito A las personas que Ahora van a hacer tu disco Y yo te invito A que me lo traigas Y que lo saquen bien bonito Y felicidad de todo corazón Y aquí lo tienen En andales mexicanos De la música tradicional mexicana Con Santo Oviedo A un gran cantante Un gran compositor Sebastián Rubio Un aplauso por favor Aplausos 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 Los teléfonos En sangre mexicana En andales mexicanos Que son el teléfono 57 05 06 28 Es el teléfono De aquí de la ANDA Y de una servidora El celular Si se lo voy a decir Es 55 26 99 99 83 Para cualquier cosa Que le podamos servir Usted nos llame A Andales mexicanos Con Santo Oviedo Otro aplauso Para Sebastián Que le encantó la canción Nos senten nosotros Felicidades No, no es cierto No es cierto No es cierto Hasta Moscla Hasta Moscla Hasta Moscla ¿Qué quiere decir en grabas? Hasta luego Hasta luego Hasta luego